Si tú estás hasta la madre de los mismos conciertos de siempre, el ¿Qué pasó? Es Carregue Fest. ¿Qué pasó, Es Carregue Fest? ¿Qué pasó, Es Carregue Fest? Foro Reforma. Saliendo del Metro Hidalgo. Metrobús Glorieta de Colón. Donde compartiremos escenario con... SectaCore. Ganja. Rasco Comán de Cuba. La Royal Club. Los Corucos. SectaCore. Ganja. Rasco Comán de Cuba. La Royal Club. Los Corucos. SectaCore. Rasco Comán de Cuba. La Royal Club. Ganja. Rasco Comán de Cuba. La Royal Club. Ganja. Los Sorucos. La Royal Club. Y nosotros... Victoria Malawi. Victoria Malawi. Victoria Malawi.